Y más de 20 adultos mayores se propusieron a cubrir sus necesidades económicas a través de la siembra y venta de gladiolos en Usquil. El grupo de ancianos busca que esta actividad se replique en la región. Aquí los adultos mayores encontraron un lugar donde emprender. Con pequeñas cuchillas y a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, 22 ancianos trabajan la tierra para recolectar gladiolos que son comercializados en florerías de Trujillo. La preparación de la tierra, siembra, riego y venta de gladiolos lo realizan en el sector de Zahuachique, ubicado en el distrito de Usquil, provincia de Otusco. Con esta actividad, los adultos no solo buscan ser autosuficientes con sus propias necesidades económicas, sino que le hacen honor al apelativo del sector Zahuachique, conocido como la tierra de las flores. Esta actividad por parte de 22 adultos mayores que pertenecen a la atención 65 del sector, se viene realizando desde 2020. La comunidad espera que esto se replique en otros sectores de la región.